¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía Bueno, muy buenas a todos, amigos de Amante de Comer en Cine Yo soy Gruden y aquí en mi canal Feed, Comis y Cine, casualmente Te hablo relacionado con el Comer en Cine Los videojuegos van de mi canal Feed Salseo, ya sabéis, seguidme por Twitch Que hoy Ya renuevo el ordenador Bueno, voy a pedir las piezas, ¿vale? Así que los directos serán Yo creo que más o menos, ¿vale? Y también tengo mi otro canal junto a mi pareja Mesa Para dos Y para dos, no sé si será esto o para cuatro Pero la cantidad De videos que están saliendo Ya de Invasión Secreta Ya os lo dije Se han filtrado las primeras fotos y los videos No iban a tardar en llegar Y vemos a Cobis Muller Saliendo de un vehículo, de un coche No sé si de Shiel o de otro Organización No sabemos muy bien cuál es el papel que tiene Nick Fury Con los Skrull Pero bueno Esto, todo esto es en Leeds, ¿vale? Samuel L. Jackson A Ben Meldenson Vamos a hacer esto un poquito más grande A ver un segundito Captura de ventana Aquí Los videos, bueno Algunos son mejores Otros son, bueno Están ahí, ya está Alguna foto de ese de rodaje Vemos a Emilia Clarke Saliendo Qué pequeñita es, eh Qué chiquita es Emilia Clarke Más Emilia Clarke Yo creo que es el mismo video Antes Un poquito de otra perspectiva Otra vez el mismo video este Emilia Clarke Andando Deambulando por la calle Bueno Ben Meldenson Talos Es un Skrull Oye, yo no sé Si él será un Obviamente es una Skrull, ¿no? Pero La acompañante Con ese Abrigo Parece Un integrante De la casa Harkonnen De Dune Me gusta, me gusta, me gusta Emilia Clarke Hablando con Cobis Muller Ahí La guapa Cobis Muller Más de Emilia Clarke Oye Dejadme en los comentarios Qué sensaciones Tienen con Invasión Secreta Qué pensáis Qué va a pasar Con los Skrulls De qué va a ir Todo esto Por favor Porque Joder Es que a mí Me excita mucho Todos estos temas De Ah, mira Esto es lo importante ¿Vale? Una actriz Rubia Que nadie sabe Quién es Un nuevo Personaje Por el que Están filmando Directamente A ella No se sabe Quién es La gente La gente No Dice Hombre A mí de lejos Si me dicen Que es Jessica Chastain Repitiendo Su papel De Entre comillas Skrull Sin nombre Bueno No lo llamamos Skrull De De la última Película De los X-Men ¿Os imagináis? La de Fanny Es oscura No No es Jessica Chastain Pero Parecida Es Pues Esta actriz Nadie sabe Quién es La actriz Y nadie sabe Quién es El personaje Y es importante Porque la están Filmando A ella Así que Gran misterio Tío Gran Gran Misterio Nadie sabe Quién es Los filtradores Nadie lo sabe Aquí tenemos Más Emilia Clar Max Nick Fury Me encanta El aspecto Que le han dado A Nick Fury Tío De un aspecto De tío Duro Impresionante Ah mira Pues ya Ya la han Identificado Irina Cara Y Pero Nadie sabe Qué personaje Puede ser Ahí tenemos A Nick Fury Y a Ben Beldenso Nick Fury Perdón Samuel Elias Ben Beldenso Nick Fury Y Están los puntos Y ya está Madre mía Pero Qué personaje Será Irina Cara Tío No tengo Una idea De verdad Inversión secreta Yo lo he dicho En varios vídeos No sé exactamente Por dónde van a ir Qué planteamiento Van a tener Obviamente En los cómics Los malos Eran los Skrulls Los Skrulls Se habían infiltrado Y habían Se habían adueñado De las identidades De varios héroes Y varios Políticos Y militares Y la trama Iba de descubrirlos Aquí es al contrario Aquí Los Skrulls O al menos Algunos Skrulls Son buenos Y trabajan Y trabajan Para Samuel L. Jackson Quizás sea Un juego De descubrir Quién es quién En plan De los Skrulls Cazando Skrulls Es todo muy confuso Y la verdad Que bueno Me mola Me mola El planteamiento Que están llevando Lo único Pues bueno Vamos a seguir Esperando más Más Filtraciones Vale Y bueno Y como extra A ver si puedo A ver si lo consigo Ver Y como extra Bueno Puedo Puedo enseñaros esto El duende verde De Hot Toys Absolutamente Impresionante Tío Como cosa curiosa Han tapado La cara No 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 entiendo Por qué Tiene la cara Censurada No sé Qué bonito El aerodelizador Tío Qué impresionante De hecho Esta figura Con el aerodelizador Tiene que ser Gigantesca Tío Tiene que ser Una pasada Si un Hot Toys Es una cosa así Más o menos Con eso Telita Telita Impresionante Muy Muy guapo Bueno gente Dejadme en los comentarios Qué os parece Todo esto Ya digo Seguid el canal Aquí estamos Con todas las filtraciones Las teorías De las películas De series De superhéroes Tienes un grupo Tienes un grupo De telegram Maravilloso Donde compartir Vuestras experiencias Ideas Y sentimientos A los superhéroes Con muchos usuarios Igual que un grupo De discord Y bueno Yo seguiré aquí Dándola Traiendo la mejor Información Muchísimas gracias Por apoyo A la gente que a veces Me gustan los vídeos Suscribís Os hacéis miembros Del canal Super necesario Lances a algún Que otro Superchat Y bueno Muchísimas gracias Por apoyarme Y la verdad Que Marvel Marvel viene con todo O no Bueno Ah Qué aburrido